Buenos días Nicaragua, buenos días a todos aquellos nuestros hermanos, buenos días a todos nuestros hermanos de lucha, buenos días a todos aquellos hermanos compatriotas nicaragüenses y todos aquellos que van a escuchar hoy. Quiero enviar un mensaje al mundo, un mensaje de adivinamiento. Soy Dionisio Gómez. El hombre no sólo puede vivir de todo, del pan, sino que puede vivir también de la palabra de Dios. No sólo el pan vivirá el hombre, sino que también puede vivir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Y cuando nuestra alma está sediento, necesitamos ponernos en contacto con Dios. ¿Cómo te puedes poner en contacto con el Señor Jesucristo? Orando en todo tiempo, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, a cualquier hora. Podemos ponernos en contacto con nuestro Padre Eterno, ya que Él nos escucha y nos da respuesta, y nos escucha y nos oye. Entonces, y este tema que estoy predicando, tiene un mensaje, un título. Un título, porque así es que se predica la palabra de Dios a través de mensaje, de un título, y tiene un nombre, este título. El título de este mensaje se llama, yo hablaba anteriormente, ¿verdad?, de que ponte en contacto con Dios y Él te escucha y te responderé. Está basado en Jeremías 33.3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Ponte en contacto, ponte en contacto. Dios te va a responder. A veces nosotros carecemos, nos encontramos abatidos, adoloridos en nuestro cuerpo, nos encontramos enfermos, nos encontramos en los hospitales, nos encontramos también en la cárcel, nos encontramos abatidos, pero ¿por qué? Tiene triste y afligido, pero para eso, dice la palabra de Dios, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, pero a veces no ponemos la esperanza en Dios. Y eso es lo que todo ser humano debe confiar en el Creador, en el que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios que vive y reina para siempre, el Dios de los profetas, el Dios de los patriarcas, el Dios de Israel, el Dios nuestro. Ese es Dios que levanta hombres y mujeres valientes sobre la faz de la tierra. Hoy quiero tocar este tema, ¿verdad? Que se dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. A veces, muchos no creemos, pero para serles claros, hoy les voy a hablar yo del poder de Dios, cómo se manifiesta. Yo les dije de que no sólo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Según la Biblia, según la Biblia, dice de que cuando Dios hizo al hombre, a su imagen lo creó, a su imagen lo creó. Y cuando Dios miró al hombre, que estaba hecho, creado por Dios, lo miró solo. Entonces, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera, una idónea. Y hizo que el hombre se durmiera y de la costilla izquierda sacó a la mujer. De nuestro cuerpo sale la mujer. Esa es la parte que Dios crió al hombre, a la imagen de Él. Y la mujer es parte del cuerpo de uno. El hombre no se compone solo de su cuerpo, sino que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Ese es el hogar completo que Dios llama. Ese es el orden. Ese es el, como dicen, el orden ante Dios. De que el hombre, cuando ya llega a una edad madura, tiene que casarse y ser ya una vida. Y formalizar su vida y tener un hogar. Y dice la Biblia de que el hombre es la cabeza. Porque el hombre representa a la iglesia. Y la iglesia representa a la mujer. Ese es el orden. Dios no es de desorden. Dios es un orden. Pero el hombre ha venido a pervertir la palabra de Dios. Y ha comenzado a cometer desórdenes para desviar, para desviar la justicia y la verdad. Y eso es parte del diablo. Que vino a traer confusión a la tierra. Vino a traer, según la Biblia, ¿verdad? De que él vino para engañar, para hacer el mal, para matar, robar, asaltar, Satanás y el diablo. Pero esto no significa de que el hombre no lo comprende. ¿Cómo no? Dios nos dio cinco sentidos para comprender el bien y el mal. Y nos dio un espíritu para entender las cosas espirituales y las cosas terrenales. El que no entiende las cosas literales no puede entender las cosas espirituales. De tal manera de que, como les digo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, quiero hablarles de un misterio que ustedes seguro que no lo conocen. Hoy el mundo está lleno de religiones. Hay más de mil ochocientas religiones en el mundo que el hombre ha creado. Ha creado con el objetivo de beneficiarse, con el objetivo de buscar beneficio, de lucrarse, de los hermanos, de la gente que no conoce a Dios. De tal manera de que comienzan a crear religiones y comienzan a crear ritos, dogmas, credos, hechos por los hombres. Y los ponen como doctrina y engañan a las personas. Y las personas que son engañadas prácticamente es porque no conocen a Dios. Y por eso les digo, en Jeremías 33.3 dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la persona llega a tener ese conocimiento de Dios, es como cuando a alguien se le quita un velo. Y comienza a ver usted cosas que de verdad jamás la habíamos visto. Imagínense ustedes, ¿cómo se manifiesta Dios en medio de nosotros y no entendemos? No entendemos. Pero hay que entender. Hay que escuchar. La palabra de Dios no se escucha, ni se entiende, ni se recibe. Oigan bien, porque usted vaya a un instituto bíblico o porque vaya a una universidad a estudiar. Las cosas de Dios no se reciben así, no se perciben así. Las cosas de Dios se perciben por revelación divina. Cuando usted es de Dios, no necesita ir a un seminario, a un instituto bíblico a conocer las cosas de Dios. Para eso está Dios. Porque Él es el maestro, Él es el instructor de todos los seres humanos. De toda persona que quiere conocer a Dios, pues tendrá que pedirle, ponerse en contacto con Dios y decirle, Señor Jesucristo, muéstranos a como le dijo Felipe. Felipe le dijo al Señor Jesucristo, Señor, usted nos habla de un padre y queremos conocer al padre. No basta, porque Jesucristo le hablaba de un padre y Pedro pensaba que era otra persona, que estaba. Y le dijo al Señor Jesucristo, Felipe, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al padre? Porque el padre está en mí. Quedó claro, Felipe, no había otra persona, porque él era el hijo, el padre y el Espíritu Santo que moraba en él. ¿Me entienden? Jesucristo era un hombre, Jesucristo llegó a ser hijo, Jesucristo era gobernado por el Espíritu Santo. Porque era Dios, Jesucristo era el tabernáculo en carne de Dios, lo dice la Biblia. Usted puede leer en 1 Timoteo 3.16, dice, sin contradicción, grande el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne, visto los ángeles, manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Imagínense ustedes, sin contradicción, grande el misterio de la piedad de Dios. Dios ha sido manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto a los ángeles y recibido en gloria en el cielo. Dios, no hay otra persona. Pero hoy en día lo dividen a Dios, creen que es tres, tres personas distintas, dicen ellos, y un solo Dios verdadero. No hay personas, ni tres personas, Dios es uno. Por eso dice en Éxodo 10 en adelante, como que, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. A ningún israelista se le va a engañar que son tres dioses. Y si lo hay, no lo creo. Pero bien, el mundo está lleno de confusiones, de religiones. Y hoy en día queremos tener más revelación divina de lo alto para no dejarse engañar. Por eso dice la Biblia que todos aquellos que no fueron guardados sus nombres en el libro de la vida, podrían ser engañados. Pero los que están escritos en el libro de la vida, jamás, no pueden ser engañados. No lo pueden. Porque Dios es misericordioso, Dios tiene misericordia, Dios te da revelación, Dios te invoca, Dios te llama, Dios te dice lo que vas a hacer. Entonces, yo estoy predicando esta palabra porque Dios me ha topado mi corazón de decirle de que Dios escucha las oraciones de nosotros. Cuando le hablé de que Dios no es tres personas, y porque le voy a poner un ejemplo, claro. Yo, como Dionisio Gómez, soy un hombre, soy padre, soy hijo y tengo mi espíritu, que es el que me hace gobernar y me da vida, porque Dios me lo ha dado. Y yo no soy tres personas, ¿saben qué es lo que hay en mí? Esas tres formas de padre, de hijo y tengo un espíritu. Pero yo no soy tres, yo soy una sola persona. Entonces, esos son atributos que Dios le ha dado al hombre, igual que los tuvo Jesucristo, esos atributos. Entonces, no hay tres personas, Dios es uno. Dios es uno. Entonces, como dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la vida, en la vida en que vivimos en este mundo, alguien puede decir misterio, no hay misterio, ¿cómo no? Hay grande misterio, cerrado y oculto en este mundo que nos rodea, que tenemos que conocerlos. Tenemos que conocerlos. Y cuando llegamos al momento de conocerlos, nuestra mente se abre. Pero cuando no conocemos, no sabemos, no vemos el más allá, pero si logramos acactar con los ojos espirituales, podemos ver cómo está el mundo. El mundo clama. El mundo está prácticamente en una bomba de tiempo. Está en clamor de parto. Las cosas que estamos viviendo hoy son tremendas, tremendísimas. El mismo hombre ha venido a destruir la tierra. El mismo hombre ha venido a destruir el ecosistema que hoy en día, las calores se han multiplicado en la faz de la tierra. El hombre llama el ambiente, el clima, de que el clima está en peligro, porque el mismo hombre ha destruido el ecosistema de todos los mares y de la tierra, volando bombas grandes, bombas de capacidades enormes para destruir el planeta tierra. El hombre ha llegado hasta querer destruir la luna. Imagínense usted, hace un año hubieron unos individuos que la NASA los captó volándoles misiles a la luna y pegaron, impactaron en la luna. Y tres orificios quedaron enormemente. Y esos impactos se miran en la luna. ¿Usted cree que hasta dónde llega el ser humano de querer destruir los planetas que Dios crió para nosotros? Eso es tremendo. ¿Cómo van a creer destruir la luna? Eso fue el año pasado, ¿eh? El año pasado. Y hay cosas, hay cosas de que nosotros no nos enteramos de que sucede en el planeta tierra. Y es importante que lo que conozcamos, porque hay secretos que el hombre no las revela. No las revela. Y es importante conocerlas. Pero claro que no las vamos a conocer mientras nosotros no los pongamos en contacto con Dios. Según la Biblia. Según la Biblia. Hay una parte, hay una parte que Dios te hinta. Y eso que yo les digo es porque tenemos que hacerlo. Más cuando nos encontramos, como les dije, afligidos, tristes, abatidos, soprimidos, en medio, en las cárceles, en los hospitales, enfermos. Por eso, tenemos que clamar a Dios día y noche. Porque Él es el Creador, Él es el Salvador, Él es nuestro Doctor que sana a cualquier persona que tenga cualquier enfermedad. Llámese cáncer, llámese epidemia, llámese virus. Cualquier enfermedad que tenga, clame a Dios. Porque Él es nuestro Salvador, nuestro Doctor. Entonces, señores, pues, la Palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Al pie de la letra. Ponte en contacto con Dios y Dios te va a escuchar y te va a responder. Él es nuestro Salvador, nuestro Doctor, nuestro guía. Él es, no hay otro, hermanos. Todas las naciones están gemiendo. Ya miramos lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa en Ucrania, en Rusia, todo esto son acontecimientos apocalípticos que tienen que darse. Y vienen cosas peores en el mundo. Mientras unos gobiernos caen, otros se levantan. Mientras tiranías están cayendo, pues, espero ver que no se levanten más tiranías en el mundo. Especialmente en América, que tenemos tres tiranías que no sirven para nada. Solo lo que han hecho es hacerle daño a los pueblos. Y ya Dios va a ponerle fin a estas tiranías. Creo que este último año son de las tiranías en América. A lo mejor, ¿verdad? Dios levantará hombres para terminar con todas esas tiranías que le hacen daño a más de 30 millones de habitantes solamente en América. Estamos hablando de 30 millones de ciudadanos que son víctimas de la represión, del engaño, de la mentira, de individuos que se hacen pasar como autoridades, se hacen pasar como gobierno y no lo son. Solo uno que son usurpadores de los derechos de los gobiernos legítimos que le competen a los pueblos y ellos se autodominan como gobernantes reprimiendo, encarcelando, asesinando, secuestrando a los que piensan diferente. El pensar diferente no es un delito. No es un delito. Es un privilegio. Y ese privilegio, Daniel Ortega, te lo ha suprimido. Te lo ha quitado, te lo ha arrebatado ese derecho. No permitas, nicaragüense. Tú tienes que defender tu vida a tu nación. Nosotros, como nicaragüenses, tenemos que defender la patria. Tenemos que defender nuestra libertad, nuestro futuro que está en juego. Se nos está arrebatando ese derecho. Se nos está suprimiendo por un reymen, inconstitucionalmente, por un reymen ilegítimo, que no es un gobierno. No pongamos a Daniel Ortega como gobierno. Es un usurpador. Es un usurpador de que tarde o temprano va a ser quitado. Y si no se va a recordar en la historia de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua necesita cambio. El pueblo de Nicaragua necesita vivir en paz. Vivir sin miedo, sin temor. Nicaragua necesita salir de ese sistema de terrorismo. Espero que toda la comunidad internacional, los gobiernos poderosos, como los Estados Unidos de América, como la Unión Europea, ponga cartas en el asunto y puedan apoyar a Nicaragua. Y Nicaragua pueda salir y quitar del medio a ese reymen criminal que no sirve para nada. Nicaragua necesita salir lo más pronto posible. Hoy yo he estado conversando con centenares nicaragüenses que están viviendo escondidos bajo el yugo de la tiranía. Eso es terrible. Solamente el que no lo vive en carnes propias no lo siente. Por eso Dios llama a su pueblo unido. Porque la unidad es la fuerza. La unidad es el arma vital para derribar cualquier tiranía. Cualquier obstáculo. Con la unidad podemos quitar no solo a un reymen, sino que a reyes, monarcas, a todos los poderosos del mundo. Por eso Dios llama a una gran unidad. A una unidad verdaderamente de los pueblos. Suprimido, suyugado. En el caso de Nicaragua, como Cuba y Venezuela. Nicaragua es un país chiquito. Pequeñito. Y no es tierra fértil para que las tiranías prosperen. No es Nicaragua una tierra fértil para que íbamos bajo represión, bajo suyugación, bajo miedo, bajo violencia, por el reymen de Daniel Ortega. Hermanos nicaragüenses, anímate. Anímate. ¿Saben cuál es el arma que tenemos? No necesitamos tanques, no necesitamos aviones, armamento pesado. No necesitamos para sacar a Daniel Ortega. Lo que necesitamos es decisión, es ánimo, es valentía. Eso es todo. Lo que se necesita. No esperemos. No esperemos de que alguien llegue con cargamentos de armas. Las armas están dentro de Nicaragua. Ahí están. Hay enormes buzones de armas en Nicaragua. Así que, señores, pues, yo le pido a todos aquellos nicaragüenses que tienen la buena fe, el buen amor para la patria, que nos unamos sin envidia, sin egoísmo, sin discrepancia, sin ánimo de ser daño, sin ánimo de lucrarse de esta lucha, solamente con amor a la patria, con amor al pueblo. Les habla Dionisio Gómez, secretario general del Partido Nacionalista Nicaragüense, un partido que se ha creado para el futuro de Nicaragua, porque ahora mismo en Nicaragua no hay libertad. Y este partido es el único partido que está trabajando a nivel de toda la tierra. Tenemos gente trabajando en los Estados Unidos de América, tenemos gente trabajando en toda Centroamérica, tenemos trabajando en toda la Unión Europea, tenemos gente en el Canadá trabajando y en todos los países de Sudamérica. Estamos trabajando por el bien común de la patria. El que ama a Nicaragua es un buen hijo de la patria. Y por eso no podemos quedarnos callados, porque el que se calla otorga y ahí está el problema. No lo volvamos cómplices, hablemos sin miedo, sin temor. No tengamos miedo, hermanos. Entre más miedo tengamos, más fortalecemos la tiranía. Entre menos acciones se hagan, más tiempo va a estar la tiranía en Nicaragua. Así que este es un amor a la patria y Dios nos guarde y nos levante, porque dice la Biblia que con fe movemos montaña. Si no tenemos fe, no podemos mover montaña. Animate. Dios nos liberará de esa peste de tiranía. Dios va a levantar hombres y mujeres valientes que gobiernen Nicaragua con justicia y libertad, con amor a la patria. Por eso el Partido Nacionalista Nicaragüense ha creado un programa, ha creado un proyecto, ha creado una agenda, una agenda con visión, con misión y objetivo. Y eso es lo que estamos proclamando ante el mundo, ante la comunidad internacional, que Nicaragua volverá a ser república. Nicaragua necesita terminar con ese sistema criminal y corrupto de Daniel Ortega. Nicaragua necesita un gobierno creíble. Nicaragua necesita funcionarios creíbles, hijos honrados, honestos y transparentes con la patria. No necesita faranduleros, hipócritas o pornonistas, zánganos, mentirosos, perversos, mentirosos de primera clase que le mienten al pueblo. No, señores, Nicaragua necesita hijos que la amen, que la respeten, que la miren como una madre que nos vio nacer, que la tierra nuestra, Nicaragua, que yo la amo y la aprecio. Ahí está la bandera detrás de mí, ahí está, esa es la bandera de todos los nicaragüenses, esa es la bandera que amamos y la vamos a defender y la vamos a hundiar el día que lleguemos a nuestra tierra, Nicaragua, que pronto será libre, Dios nos guarde y nos libre. Mucho gusto, les habló su hermano compatriota Dionisio Gómez. Hasta pronto.